Bueno, el comento, el tema de lo que surgió con el tema de la municipalidad, yo vine a hacer una publicidad acá en la radio y ellos me alegaron de que yo tengo que abonarles a ellos una autorización para poder hacer lo que es una nota radial. O sea que no puedes hacer una nota radial, no puedes publicitar tu negocio. Exactamente, si yo antes no les abono a ellos, lo que ellos dicen es que es una impositiva. Ajá, o sea, y vos estuviste allí en la municipalidad, ¿con quién hablaste? Un secretario, no sé quién era el secretario. O sea, me vino a buscar acá un agente, un zorro, me vino a buscar, me pidió que me acerque hasta la municipalidad y ahí en la municipalidad me dijeron que si yo no abono eso, la próxima vez me pueden hasta meter preso. Yo me asesoré con el abogado de la empresa y además con la policía de acá de la zona y también me dijeron que no iba a haber ningún problema en el cual si vuelve a suceder exactamente lo mismo. Yo tengo que, la única persona que tengo entendido es pagarle a la empresa privada de la cual se da la radio en la que yo tengo que hacer la publicidad. Ajá. ¿Esto qué día te sucedió y a qué hora? Y fue hace una semana, a ver, yo te digo. Bien, después de que se hiciste la nota aquí en la radio, te esperaba un agente para comunicarte eso. Exactamente, al lado del vehículo en el cual estaba bien estacionado, diciendo a mí que si yo no tenía la autorización no podía seguir haciendo la nota. ¿No podías hacer una nota? Iban a hacer una multa, una multa por no tener una autorización. Y debe haber sido el viernes 14, el viernes 14, 11, 11 y medio de la mañana. Ajá. ¿Y qué es lo que te dijo el dueño de la empresa? Que le tomara los datos a las personas estas y volvió a suceder lo mismo y en el cual si es así de esa forma que me dé el número de ordenanza o de impositiva con el cual me dice que yo no voy a abonar y de ahí se verá con el abogado de la empresa el poder. Si hay que abonar realmente porque haces una ordenanza municipal se va a abonar y si no se va a tramitar todo de la manera legal posible. O sea que saliste de acá de la radio, te estaba esperando un agente y juntos fueron a la municipalidad. Exactamente. ¿Y allí en la municipalidad te atendió un secretario? Exactamente. Ajá. ¿Esto es vulnerar los derechos de un ciudadano? ¿Eso lo sabes? Sí, eso lo sabes. Perdón, ¿te quitaron la factura que te habíamos dado aquí en la radio? Claro, me la quitó, me dijo que ustedes no tenían por qué cobrarme nada sin tener la autorización que ellos tienen que dar, aparte de lo que ustedes me cobran. Tené que abonarle de ellos para que me den una autorización y con esa autorización poder venir a hacer la nota radio. ¿Quién te lo quitó? La gente. ¿La gente? La gente. Después cuando yo le dije que me iba a asesorar con mi abogado, ahí me devolvieron, le dije, porque es un dinero en el cual sale de mi bolsillo si yo no presento la factura en la empresa. ¿Te lo devolvieron después? Me lo devolvieron, pero me amenazaron que si yo no vuelvo, o sea, si yo la próxima vez que quiera venir a hacer la nota no abono eso, ellos tienen el derecho hasta poderme llevar preso. Qué cosa que nos pasa. Bueno, muchísimas gracias. No, no, no hay por qué. No.